Lenin Moreno, Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas y enviado especial del Secretario General para Discapacidad y Accesibilidad, junto a Diego Zorrilla, Coordinador Humanitario de Naciones Unidas en Ecuador, y Moni Pisani, representante de ONU Mujeres, visitarán Puerto Viejo para entregar viviendas del programa Juntos por Ti. El programa tiene como objetivo dotar de casas accesibles a personas con discapacidad y a sus familias víctimas del terremoto del 16 de abril. En la primera etapa se construirán de forma urgente 185 viviendas accesibles y equipadas en los 10 municipios que fueron mayormente afectados. Es la primera casa que se construye para una persona con discapacidad en Manaví, en Esmeralda. Tenemos ya 10 para Jama y los vamos a construir a todos. Los albergues los he visitado con el querido amigo, compañero Jorge Glass, la semana pasada. Está funcionando todo correctamente bien. A los niños se les ve inclusive felices, jugando, divirtiéndose. Pero claro, ese no es el destino de él. El gobierno tiene que empezar inmediatamente un plan de construcción de casas para aquellos que perdieron su vivienda. Ya lo anunció el presidente, ya lo anunció el vicepresidente. Dios bendito, saldremos adelante. Gracias. 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 Gracias.